Nosotros podemos hacer esta eliminatoria, pero también está claro que al final lo bonito, lo triste en el fútbol es que toda la temporada a los futbolistas se les va a juzgar por este último resultado y a mi nivel personal el ámbito de entrenador se va a juzgar por este último partido también. Por lo tanto con nosotros tiene una carga de importancia sensacional, creo que hemos hecho más difícil y no hay que afirmarlo con nuestra gente y nuestra casa.